como pueden ver está la casita le pusimos un adornito ahí de las maripositas mira no más nos falta el otro ladito que le conseguimos arriba ya está mire ahora le vamos a poner ponerle el papel el papel arriba y aquí tenemos el chingo vamos a poner el papel ahorita ustedes van a ver ahorita le vamos a poner ahí cuando esté terminadita ya todo lo que se lo vamos a mostrar ahí quedó un pequeño historia que no ocupamos vamos a guardar ahí adentro pero ahí está miren nuestra casita y vamos a subir esto acércalo usted va para acá ven ven ahí está bien ahí está pareja ahí tengo el hoyo y viene el chingo espera que saliste un poquito ojalá no se da que puta aquí está ahí está yo creo mira aquí está pero si esta fuerte el calorcito, pero no tanto, no exagerado como los otros días y frijita salud salud el aire aquí está corriendo, ahorita lo vuelo al papel, pero así le voy a ir tirándonos le voy a poner las otras linas de papel y así, y así no me lo va levantando el aire y le vas poniendo los clavos como vienen, le vas poniendo clavos para que esté bien asegurado gracias como pueden ver, aquí vamos poniendo, ustedes miraron, vamos pesando, vamos usando la primer partecita de este, el pechito este y ahí lo vamos pegando, como pueden ver, aquí le vamos poniendo los clavos pues ahí nos va diciendo, mirá, con los clavos y aquí pues, va sentando, mire, como pueden ver, aquí está la juniesta con mucho que saben poner, pero pues yo me mando, bueno estamos haciendo los que van a permitir verlo perro y aquí tenemos los clavos de este, para tejer, aquí tengo los clavos Bien, aquí vamos. Aquí tengo el pechito, y como pueden ver ustedes aquí, pues arriba ven que lleva el caballito este, el caballito este que lleva aquí, pero pues ahí van estos. En la última hilera es acá, vaya el caballito arriba, yo creo que va a ir otra, pero allá va el caballito. Lo voy a cortar ahí, siempre lo tenemos que acordar allá, caí uno como piñata, ahí va el volante. No le deduces. Oye, barriza está pesado, pero ahorita es que no lo tienes. Es pesado usted. No pesa nada. Póngale más fuerte el aire, si no. Le echamos nomás otro pechito ahí. Luego les muestro cuando vayamos poniendo el... El otro lado. Ajá, el caballito. Yo le llamo el caballito este que lleva, pero pues luego le mostramos. Como ven, ahí vamos. Aquí vamos este, trabajando. Como ven. Como les comenté, luego aquí va a ir el caballito este de... El que va arriba, el que va a formar la uipa allá, la otra caída aquí del agua. Pues ahí vamos, como pueden ver. Vamos de poco a poco. Estoy trabajando haciendo el... El techito de nuestra casita aquí de... El historio este. Vamos a poner... El último... Más que lo voy a cortar ya para poner el... Pero voy a... Primero voy a... Este... Voy a empezar el otro... El otro lado para que yo le pueda... Poner el último pedazo este. A lo mejor ahorita en una vez les voy a poner el último pedazo. Y lo voy a ir cortando. Y al término. Ustedes pueden ver. Va a sentar como les dije. Pueden ver. Aquí le vamos a poner el... El otro como les dije. Aquí viene la marca esta. Esta la marca como pueden ver aquí. Aquí va a sentar el otro, miren. Aquí con este nos da bien. Perfecto, miren. Aquí. Esto. Vamos a sentarlo ahí. Aquí está la... Entonces, que voy amarrando aquí así. Entonces... Vamos a cortar aquí, miren. Y si no, a lo mejor ni lo voy a cortar. Así que queda. Para empezar el otro. Ahí. Ahí está como pueden ver. Así. No lo voy a cortar ahí, ahí. Aquí se quede así. Miren. Está perfecto. ¿Para qué? Así. Así. Aquí. Y ahí en el otro. Y aquí. Vamos a poner el otro. El término. Y así es como. Estamos trabajando aquí. Esta casita. Aquí. Ustedes pueden ver. Aquí. Está el... El amarre que lleva este. Sí. Ahí queda, miren. Sí. Ahí está muy perfecto. Ahí está. Ahí está. No seamos tan profesionales. Pero pues aquí les digo este. Ah. Haciendo un laborcito aquí. Para nosotros, mamás. Para guardar nuestras cosas que... Nuestras cositas que... Sí las ocupamos. Pero... Pues ahí cuando la estemos ocupando. Aquí venemos. Así no. Si cae la lluvia. Ya. Ya no se mojan, verdad. No se echan a perder. Sí. Y aquí arriba. Ustedes pueden ver. Ahorita todavía no lo he ido a traer. Este... Primero voy a terminar este. Pero después se los muestro. Aquí trae el... Trae de... Bueno, luego... Pues... Bueno, muchos lo saben poner, verdad. Pero pues... Así lo vamos. Este... Trae como las dos así. Dos aguitas así. Más o menos le llamo así. Como ya viene hecho así. Y pues ya viene aquí así cayendo. Yo le llamo el caballatito. Esto que comparte el agua para allá. El agua para acá. Y así viene ya hecho ya este. Y ya nomás lo vamos poniendo aquí así. Como pueden ver mi gente. Miren. Ando toda despeinada, verdad. Por el mismo motivo de que tuvimos terminando la casita. Y nos dieron ganas de... De cortar unos elotes y asarlos. Miren. Aquí los asamos en este asador chiquito. Tengo un manguito asado también, pero... Estoy tratando de acarrear mis cosas. Porque ayer lluvio y... Unas que otras se mojaron. Pero hoy estoy tratando de... De terminar lo que hicimos lo de adentro de la casa. Por donde las voy a empaquetar. Son como cobijas. Cosas que no ocupo. Que si ocupo, pero no ahorita, a mediato. Pero ya cuando eso... Mi casa la voy a ocupar como un store. Ya cuando yo necesite algo, pues vengo a agarrarlo de aquí de la casita. Pero se nos dejó comer un elote, miren. Aquí Papatí tiene su milpa. Su asador chiquito legítimamente para los celotitos. Ya les enseñaron ahí donde los asamos. Hoy comimos. O vente, ahora les voy a enseñar mi casita. Que ya le pusimos las maderas. El agua se viene nomás a cualquier momento. Nomás que el problema fue que la armamos hasta aquí. La armamos y ahora la queremos puchar para allá, ¿sí? Para que llegue, aquí ven. Para que esto, esta pared, llegue hasta aquí. Queremos que llegue hasta aquí. Para que el agua caiga atrás del... Del brine. Allá que caiga. Pero la cosa que está muy pesada. Como le pusimos ya mucha madera adentro y afuera. Está pesada. Entonces estamos esperando. Pues que vengan sus amigos de mi hijo. O mi hijo, o mi yerno. Para pucharla. Para que no quiero que quede este espacio. Quiero que quede repegada al brine. Para que me sobre un espacio para una banca. Para una banca aquí. Ahorita está muy chiquito el espacio. Pero cuando la echemos para allá. Va a quedar más grande el espacio para una banca. O un par de sillas. Para sentarme con el papatui aquí. Pues a platicar. A ayudarle. Pero al menos ya siquiera ya tenemos donde sombrear. Y aquí, aquí para ponerle las... Como sus tejanas de papatui. Sus tenis que le dieron mis hijas en la navidad. Su cumpleaños tiene demasiados tenis. Hay sus tejanas. Para ponerlas aquí. Para que no les llueva. No les pegue el sol. Y yo estoy... Esta parte. Está más grande. Esta quiero poner mis cajas. Mis cartones de cobijas. Unas ollas que tengo también. Que están grandotas. Para cuando hago las fiestas de mis hijas. De mis nietas. Las ocupo. Yo sé que hacen mucho estorbo. Porque están muy grandes las ollas. Pero la de los tamales. Cuando hago por sole. Tengo otras ollas más. Que pues voy a tener que ponerlas allí. Un ladito así. Y otras aquí arriba. Pero lo que me da gusto. Y me siento contenta. Porque pues... No quedaría bien profesional a casa. Pero al menos si me va a tajar el agua. Y el sol. Para yo tener mis cositas aquí aguardadas. Como un estor. Las voy a usar. Cuando yo quiera ocupar algo. Yo puedo venir a traerlo aquí. Y ya cuando yo termine. Los vuelvo a lavar mis ollas. Y las vuelvo a poner aquí. Miren mi gente. Se me olvidaba decirles. Aquí tengo mis detallitos. Tengo un cajetito que me trajo mi Fabiola. Pues no sé dónde lo compró. A donde quiera que ella va. Me trae mis detallitos. Y este. Este es un guajolote. Que me regaló una muchacha. Por suerte ahorita está en México. Pero fui y nos invitó a una fiesta. Y me dio este guajolote. Y todavía lo tengo aquí de recuerdo. De esa muchacha. Mi gente. Tengo muchas cositas que me regalan mis hijas. Pero aquí las tengo miren. Es una tortuga moviendo su cabeza. Tengo muchas cositas. Nada más que te digo. Como las tenía guardadas. Es por el mismo motivo de que. Pues me vine de allá. De aquella casa. Y las. Las aguardé. Y hasta este momento. No he podido sacarlas. Pero pues voy a meterlas aquí en mi store. Mira la casita. Le pusimos aquí. Como pueden ver. Hasta sudador. Jajaja. Las mariposas. Ajá. Aquí los árboles. De esta marco. Como pueden ver aquí. Vamos a dar. Nomás ahorita ya. Como que. La lluvia ya. No dejó. Pintar nomás la maderita. La vas a pintar de blanquito. Aquí. Aquí está bien. Nomás aquí la sequitesta. Le pusimos el rubín. Ustedes miraron. Ahí está la casita. El store. De mamatuin. Por ratos. Por ratos. Íbamos. Haciendo la peruera. Ahí quedó. La casita aquí. Voy a grabarlo. Aquí abajo. Y ahorita. Le pusimos un arbolito aquí. Y ahí está. Le pusimos una. Le acaba de plantar. Para aquí. Una. Guaje. Lo acabamos de plantar. Para que aquí tenga sombra para acá. Y el. Chirimoyo. Me va a echar sombra de allá para acá. Nos vamos a comprar. Si Dios quiere. Una banquita. Un par de sillas. Para sentarnos aquí con papá. Y les voy a enseñar adentro. Cómo quedó. Como les dije. Que iba a guardar todo. Mi. Mi tiradero. Una story. Mira cómo quedó. Sí. Métete si quieres. Sí. Ahí puse todos mis cartones. Como ustedes pudieron ver. No este. La segunda. La quería comprar. Ya hecha. Pero. Eso como muy pequeñita. Muy. Muy bajita. Ahí está. Es de plástico. Muy caliente. Esa no. Porque es madera. Es un poquito más fresca. En tiempo de la calor. No nos va a dañar tanto las cosas. Se nos hacía muy carita. Y mejor. La hicimos por rato. Sí. La inventamos. Porque fue la primera que hemos hecho. No hemos hecho ninguna. Una. Pero con la ayuda tuya. Y la ayuda mía. Pues ahí vamos. Mire. Gracias a Dios. Estoy muy contenta. Por Dios. Primero. Le doy las gracias a Dios. Por darme esta oportunidad. Yo quería una casita para tener mis cositas. Porque todos estos cartones. Yo los tenía guardados. O mis cobijas. Cosas que tengo. Tengo muchas cosas que sí las ocupo. Pero no siempre. ¿Verdad? Pero ya sí. Cuando yo la necesite. Yo vengo. Ya les puse su nombre. Ya que son. Lo que tienen adentro. Para yo nomás. Venir y ver la caja. Que es lo que es. Una cobija. Una sábana. Una almohada. Porque tengo de todo aquí. Gracias a Dios. Y así como les digo. Mire. Así quedó la casita. Gracias a Dios. Y gracias al papatui. Que se forzó. Y pues. Me hizo ese favor. De hacerme mi casita. Le puso su pisito. Miren. Para que no vean. Para que no sea. Sencillito. En la tierra. Miren. Ahí está. Y así que. Como ya quiere llover. Ya quiere llover. Gracias. Y si van a mojar las cosas estas. Pero ahorita ya. Aunque caiga el agua. Como ustedes vieron. Ya le pusimos el. El pecho arriba. El pechito. Gracias a Dios. Y ahorita no le cae agua. No le cae. No le va a caer el sol. Y estoy muy agradecida con Dios. Porque Dios me da muchas oportunidades. Y pues. Mi gente. Espero que este video. Sea de su agrado. Lo vean hasta el final. Suscríbase en comenten. Les mando muchas bendiciones. Saludos. Cuídese donde quiera que estén. Igualmente. También yo les deseo mucha prosperidad para ustedes. A cada uno de ustedes que van a ver mi video. Así que mi gente. Les mando muchos abrazos. Saludos. Bendiciones a ustedes. Y a toda su familia. A todos los que nos ven. Bien. Así que aquí dejamos este video mi gente. Suscríbanse al canal. Ahí estamos. Saludos a todos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Si. Le digo que. Le vamos a poner aquí. Una agarradurita. Para jalarla. Pero ahí está miren. Vamos a poner de aquí y de aquí. Y la puedo cerrar. Porque a veces los niños. Pues ya ven que son niños. Ellos pueden creer que es. Casa de juguetes. Le hicimos la casita de la misma maderita. Esa es contra el agua de esta madera. Ahí estamos. Gracias a Dios. Como les digo. Nos vamos a sacar un abrazo aquí con Papá Tui. Por el agradecimiento. Esa es. Mi complación. Hacerme mi casita. Que viva mi Papá Tui. Siempre un saludo. Un saludo.